Buenas tardes, en la sede del Ministerio de Energía y Minas ofrece una conferencia de prensa la ministra Rosario Fernández, presidenta del Consejo de Ministros y ministro del Interior, Miguel Hidalgo. Doctora, podríamos ya iniciar la conferencia de prensa. Muy buenas noches, estamos en esta mesa juntamente con el señor ministro del Interior, Miguel Hidalgo, y el señor viceministro de Minería, el ingeniero Fernando Gala Sol de Villa. El propósito de esta presentación es hacer de conocimiento público los temas vinculados a Puno, tanto el desarrollo de las mesas de diálogo que han seguido manteniéndose a lo largo de estos días, desde la semana anterior hasta la fecha, y parte de las cuales, la parte mayor ya ha concluido, y luego también referirnos a los hechos ocurridos en la población en la región de Puno el día de hoy, lamentablemente. En cuanto se refiere a los temas que hemos venido tratando con los representantes en las mesas, quiero señalar lo siguiente. Se trata de tres mesas de diálogo, la que podríamos denominar como mesa uno, que está referida a la zona sur de Puno, la que sería mesa dos, a la zona de Melgar, y la que sería mesa tres, a la zona de Azángaro, Ramis. Yo quisiera que la descripción técnica, pero sencilla, que permita que la población pudiese conocer con el mejor detalle el contenido de la problemática que se ha presentado en esas mesas y de las soluciones que se han definido en ellas pudieran ser hechas por el señor viceministro de Minería, Fernando Gala. Sin embargo, antes de hacerlo, lo primero que quiero expresar es lamentar el deceso de las personas que ha ocurrido en Puno el día de hoy, lamentablemente, desafortunadamente, son vidas humanas y hay que compadecerse de lo que ha ocurrido y, por supuesto, lo primero que hago es expresar mi pesar y extender mi pésame a sus familiares y parientes, así como también lo hago respecto de las personas que fallecieron, lamentablemente, también en los hechos violentos en Huancabelica hace unos días. Luego de eso, luego de la presentación que hagan tanto el ministro Hidalgo en su momento como la que le voy a pedir seguidamente que haga el viceministro Fernando Gala, yo retomaré el uso de la palabra, también para referirme de manera resumida, pero clara, respecto de los hechos ocurridos tanto en Huancabelica como en Huancayo. Les pido, por favor, que escuchemos al viceministro ingeniero Fernando Gala. Buenas noches, señores periodistas. Efectivamente, como ha manifestado la Premier, hemos venido trabajando y venimos trabajando tres mesas. La primera mesa es la referida a la zona sur de Puno, un poco de los pueblores aymaras. Hemos venido trabajando más de un mes y el día de ayer, bueno, el día de hoy en la madrugada, hemos llegado a las soluciones sobre los pedidos de esta zona. Básicamente, las soluciones que hemos llegado es, uno, la derogatoria del decreto supremo 083 vinculado al proyecto Santana, lo cual fue también pedido por ellos en su primer punto. Y, por otro lado, la segunda solución fue que todas las concesiones mineras van a pasar por el proceso de la consulta previa. Esto fue, y estos dos puntos que hemos acordado el día de ayer, solucionado, ha sido de satisfacción de los señores dirigentes y, por lo tanto, entiendo yo que ellos están ya comunicando a la población de la zona sur para que levanten las paralizaciones y las medidas de fuerza. En relación a la mesa 2, se refería a la zona norte de Puno, a la zona de Melgar, específicamente a la provincia de Melgar, donde esta provincia pedía también la cancelación de las concesiones mineras en dicha provincia. Hemos también solucionado este pedido, no con la cancelación, sino con también que estas concesiones mineras pasarían por la consulta previa, lo cual ha sido también aceptado por la aprobación de Melgar. Ellos ya se han retirado a su provincia el día de hoy con resultados satisfactorios para ellos y, por lo tanto, también esta paralización que había en la zona de Melgar ya ha concluido. La tercera mesa es la vinculada a la zona de Azángaro y Cuenca del Río Ramis. Los pobladores y la población de Azángaro se sentían un poco, evidentemente, muy mortificados por la actividad minera informal que había en Ananea, que afectaba, evidentemente, sus sembríos de Azángaro y ellos pidieron un control sobre esta minería. Este pedido fue atendido por el gobierno, dado que el 16 de junio se publicó un decreto de urgencia que da un plazo perentorio para el retiro de toda actividad minera informal que pueda afectar la cuenca del río Ramis. Pero ellos, pese a que ya habían sido atendidos por el Ejecutivo, pidieron algunas aclaraciones adicionales a ese decreto de urgencia. Aclaraciones vinculadas específicamente a las zonas que deben mantenerse bajo protección, protección de actividad minera informal. Y, evidentemente, su preocupación también es cómo se iba a financiar la remediación de esos activos agrícolas que habían sido afectados. Esto es lo que estamos ahora en la mesa en estos momentos, se está realizando en estos momentos, en estas horas, en otro local. Y ya estamos por llegar a soluciones, tanto en el tema de financiamiento como en el tema de zonas adicionales. Nosotros creemos que con este punto deberíamos también ya terminar la mesa y, por lo tanto, también ya no habría ningún argumento para que las protestas de los pobladores de Azángaro que se han un poco también llegado a Juliaca puedan continuar. Y yo, ahí queremos invocar, pues, ya porque las tres mesas han sido solucionadas y esta última que está por concluirse, también debemos terminar el día de hoy y ya no habría, pues, en este caso, mayor argumento para paralizaciones. Señores, complementando esta información, quiero precisar lo siguiente. Nosotros hemos llevado a cabo el trabajo en estas mesas de diálogo de una manera absolutamente democrática y con buena fe, que son dos elementos primordiales para vivir en paz. Así que con ese mismo criterio nosotros invocamos y exhortamos a la población que pidió a estas mesas de diálogo que de inmediato cesen en su actitud y depongan los actos de violencia y de fuerza. Confío en que eso va a hacerse de inmediato. Por otro lado, quiero precisar que las soluciones a las que se ha referido el viceministro Gala han sido ya plasmadas en sendos, decretos supremos y resoluciones supremas que están firmadas ya por el señor presidente de la República. Me refiero en el caso de la mesa 1, o sea, la mesa de la zona sur. Bueno, tengo conmigo acá tanto el decreto supremo, los dos decretos supremos, como la resolución suprema, que permite en un caso ampliar, primero derogar el decreto supremo 083-2007. Sobre el particular, quiero precisar lo siguiente. La razón de la derogatoria reposa en que se ha dado a conocer recientemente con motivo de estas mesas de diálogo la existencia de una situación que invalidaría o haría inviable la vigencia de ese decreto supremo. Razón por la cual se ha dejado sin efecto el mismo. Esa es la causa por la cual se deja sin efecto, no es otra. En segundo lugar, la mesa 1 también ha merecido la expedición del decreto supremo que adecúa petitorios mineros y suspensión de admisión de petitorios mineros en el departamento de Puno. Y finalmente hay una norma que establece la ampliación de la comisión multisectorial. Aquella que se había establecido originariamente mediante resolución 131 ampliada con la 142 a pedido de los pobladores ha sido igualmente ampliada para poder comprender otros aspectos y hacer los estudios respectivos. Estas normas ya están elaboradas, ya están discutidas, ya están aprobadas, ya están suscritas y mañana serán publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Lo propio en el caso de la Mesa 2, que se conoce como Mesa Melgar. En el caso de la Mesa 2, mediante una resolución suprema, que ya está suscrita igualmente por el señor presidente de la República, se ha creado la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal para estudiar y proponer las acciones pertinentes respecto de las concesiones mineras otorgadas en la provincia de Melgar del departamento de Puno. E igualmente se ha expedido el decreto supremo correspondiente para la consulta en el departamento de Puno. Estas normas, repito, son cinco normas legales, dos resoluciones supremas y tres decretos supremos que ya han sido suscritos y están siendo en este momento objeto del trámite correspondiente para su publicación en el Diario Oficial del Peruano mañana. En cuanto se refiere a la Cuenca Ramis o la Mesa número 3, zona Zángaro Ramis. Sobre el particular, como ya ha explicado el señor viceministro, se ha dado acceso a toda la información que era necesaria y asimismo se ha permitido la solución a través de la expedición de un decreto de urgencia que complementa o amplía el decreto de urgencia que ya se había otorgado. Ramis, a Zángaro Ramis no tenía ningún problema, sino aquel que fue objeto de la nación del decreto de urgencia expedido la semana anterior. Sin embargo, fuimos sorprendidos con el pedido de Ramis también de hacer una mesa de diálogo. Inmediatamente la armamos, la recibimos, la desarrollamos y en este momento están reunidos con dos ministros de Estado y dos viceministros de Estado en el local del Senado, donde espero que también podamos concluir con la nación del decreto de urgencia. Sin embargo, y a pesar de que nos encontrábamos en pleno diálogo, sucedieron los hechos de violencia del día de hoy, a los que voy a pedirle al señor ministro del Interior que se refiera, por favor. Gracias. Gracias, señora ministra. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar y hacer llegar a la opinión pública que el tema PUNO ha venido siendo evaluado permanentemente desde el punto de vista de seguridad y que la Policía Nacional, a través de su director general y su comando, han venido tomando las medidas de previsión necesarias. Hemos recibido el concepto inicial de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, tomar estas medidas. En consecuencia, los contingentes policiales destacados a PUNO, aparte de sus efectivos natos del lugar, se incrementaron de una manera sustancial. En el sur de PUNO, los dispositivos de seguridad establecidos por la Policía Nacional y también por la Fuerza Armada y el Ejército, han sido dispositivos que vienen implementándose con mucha antelación. La protesta en el sur de PUNO, más allá del cierre de las carreteras, los bloqueos existentes, los piquetes en que se han organizado los manifestantes, no ha pasado de eso. No ha habido ningún incidente de heridos en la zona sur de PUNO. Y esperamos que, con la dación de los decretos supremos que ha mencionado la señora Ministra, el problema del sur de PUNO sea desde ya, en el transcurso de las próximas horas, levantado y volver a la normalidad en esta zona. Con relación a Zángaro, efectivamente, desde el día de ayer, venimos apreciando que ha habido una movilización masiva de ciudadanos de diferentes partes de las comunidades de Zángaro. El punto de concentración ha sido Juliaca y es allí donde el director territorial de Policía, el general Rosas, conjuntamente con el general del Ejército, se había dispuesto que implementen servicios de seguridad, sobre todo en los puntos críticos y en las oficinas importantes del Estado.